Décima quinta gala de estrellas de la danza mundial, 10 de agosto, una sola presentación, Teatro Nacional. Bailarines de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Cuba, Panamá, España y República Dominicana. Los mejores momentos clásicos, neoclásicos, contemporáneos y tangos. Décima quinta gala de estrellas de la danza mundial, a beneficio de la Fundación Nido para Ángeles. Te esperamos, 10 de agosto, Teatro Nacional. Qué lindo ver esa promoción y qué feliz tener esta mañana conmigo a Mónica Despradel, productora de este maravilloso evento que ya cumple 15 años. ¡Wow! Eso parece que fue ayer. Yo me acuerdo cuando empezó. Así mismo. El tiempo va pasando y además qué bonito que se mantengan cosas de calidad a través de los años. 15 años ya es un número importante. Como que medio asunto. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues sí. Y tú sabes que esto surgió. Yo era productora de espectáculos de compañías de danza y elegí este formato porque es muchísimo más fácil manejar. Da la variedad de los estilos de diferentes países. Y además ahí empezaba mi camino por Nido para Ángeles. Entonces como yo venía de la danza, soy artista y emprendía un proyecto tan importante, pero tan complejo también. Yo me acuerdo que tú trajiste muchos artistas importantes. De Argentina trajiste a Julio Boca, creo que en dos oportunidades. Julio Boca, Joaquín Cortés. Ah, Joaquín Cortés. Marisnikov, Vale de Monte Carlo, Vale de Georgia, Vale de Washington, muchísimas compañías he traído del mundo. Aquí que siempre están denostando. La misma población se vive denostando que somos un público, que somos un pueblo ignorante, que somos un pueblo que sí o qué. Pero cuando tú vas a la sala con este tipo de propuestas, la gente siempre la apoya, siempre se llena. Sí, sí, hay público para todo. Hay público para todo y hay que seguir apostando. Hay que seguir apostando a traer las cosas que uno cree que tienen calidad y valor. Porque en el mercado cabemos todos, por decirlo así. Y entonces, por lo menos nosotros estamos apostando por eventos que tengan no solamente el talento, sino que hablen y propongan cosas buenas. Y este es uno. Y este evento suena como robusto porque es una gala mundial. Y de alguna manera tener un evento de esta naturaleza que convoca cada año artistas de distintas partes del mundo, pone a la República Dominicana en el mapa mundial de la danza, de la danza clásica. Así es. Y lo bueno de las galas es que mezcla todos los estilos, principalmente clásico y no clásico, pero también traigo piezas contemporáneas. Y este año traigo tangos. Hay algo maravilloso. Hay una pareja que era famosa por Forever Tango. Es un musical que se hizo en Broadway de muchísimos años y ellos son la pareja principal de esa gira, de Forever Tango. Y traen dos números de tangos chulísimos. O sea que la gala este año tiene la variedad de que no solamente son los grandes clásicos, sino que también trae una bailarina cubana-alemana, porque ella nació en Cuba, pero tiene como 25, 26 años en Alemania, en Düsseldorf. Y ella trae una pieza contemporánea específicamente para la gala. Así que tendremos esa pieza contemporánea. Vamos a tener piezas neoclásicas del Ballet Nacional de España, con dos bailarines buenísimos del Ballet Nacional de España. También viene de Montreal, del gran ballet canadien de Montreal. Vienen una pareja que va a ser Espartaco, que es un padre de chulísimo. A mí es uno de los que más me gusta. Y Talismán, que también es súper interesante. Y vienen, bueno, los clásicos Corsario, Carmen, y dos piezas más contemporáneas. O sea, que estábamos, mira, de fiesta. Cuando miramos esto y le damos para atrás, pensar qué has alcanzado en términos de posicionamiento del propio evento en estos años y cómo este evento de alguna manera ha podido sostener y ayudar a Nido para Ángeles. Sí. Como te decía ahorita, cuando nació Nido para Ángeles, hace ya 17 años, la gala tiene 15 por la pandemia, pero si no tuviera 17. Cuando nació Nido para Ángeles, yo estaba en pleno apogeo de producción, de espectáculos de danza. He sido bailarina, he sido coreógrafa, he sido gestora cultural toda mi vida. Y traía ahí todo lo que hemos ya conversado de todas esas grandes compañías. Y cuando nació Nido para Ángeles, dije, ¿qué puedo hacer que traerme mi vida aquí también y seguir con ella? Porque no solamente para ayudar a Nido para Ángeles, sino para seguir lo que yo sabía hacer mejor. Y me hice acompañar de las galas desde que empezó Nido para Ángeles. Y ha sido maravilloso. Los primeros años, no te digo que fue un poquito más difícil, pero después las galas están posicionándose en el mercado y además, gracias a Dios, las empresas, como saben que vienen, y se lo digo a los compañeros productores, cuando tú instalas un evento, ya las empresas saben. Lo tienen agendado. Y lo tienen agendado. Entonces, ya se hace más fácil. Porque YouTube va y dice, ¿y la gala? Ok, ahí está el presupuesto. Entonces, las galas ya son exitosas a nivel económico también para Nido para Ángeles. Al principio no era tan así, pero ya sí. Ya sí nos ayudan a promover los programas más complejos, que son el programa integral, que es el que le da escuela, le da medicina, le da terapias, hidroterapia, siete terapias, lenguaje, terapias carísimas, pediasuit, que es una terapia que solo existe en dos lugares en República Dominicana. Es un, acuérdense que Nido para Ángeles es especializado en parálisis cerebral, que es muy complejo. Los niños y niñas y jóvenes que tienen parálisis cerebral llevan un tratamiento bastante complejo y costoso. Así que, nada, la danza solidaria, más de 200 figuras han venido y han bailado, y yo me he encantado porque tengo la danza en mi cuerpo todo el tiempo. Así que le doy gracias a todos los que han apoyado, a ustedes los medios que siempre me apoyan y hacen saber de estas galas, a los colaboradores, al público que vaya el 10 de agosto. ¿Y dónde están las boletas, Mónica? Bueno, este año nos vamos con la boletería.com del Teatro Nacional, punto de O. Es una boletería nueva del teatro y estoy feliz. O sea, la gente puede comprar los boletos en línea. Sí, en línea a través de la boletería.com.deo y, si no, en la misma boletería. En la misma boletería. Entonces hay que la gente que va al teatro como que va a la boletería del teatro también. Exacto. Así que, y obviamente he ido para Ángeles, que estamos haciendo algunas ventas directas. Mónica, yo me preguntaba, ¿en qué momento tú sientes que está la danza en la República Dominicana? Bueno, aparte de esto, yo estoy metida en un proyecto que se llama Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza, precisamente porque hace unos años atrás, me preocupa un poquito, porque hay muchísimo talento, hay muchísimas escuelas de danza, la Escuela Nacional Oficial está muy bien, está sacando muchas figuras, pero no tienen dónde después desarrollarse, porque no hay compañía, no hay suficientes plazas profesionales. Hay muchos espacios independientes, hay grupos independientes muy buenos, muy buenos, que están bateando, pero para ser un bailarín profesional tú tienes que entrenarte, tienes que tener clases todos los días, tienes que tener un profesor que te lleve una dirección. Exacto. No es solamente tener éxito en ciertos eventos, entonces estaba un poquito, vamos a decir, preocupada, pero estoy viendo resurgir muchas cosas, estoy viendo fortalecer enlaces de compañías independientes con competencias internacionales y grupos que han dicho, sí, voy a seguir y estamos en eso. Y la Asociación Dominicana Profesionales de Danza está ayudando, está ayudando, tenemos ahora un evento que se llama Edu Danza, chulísimo, sigan a ADP Danza, que en agosto estamos con ese evento chulísimo también, que aprovecho y lo digo por aquí. Gracias Mónica, muchas felicidades, yo espero que siga esa fortaleza que tienes, que sigas trabajando con tanto ahínco, porque Nido para Ángeles ha sido una bendición para mucha gente. Y poder seguir trabajando después que tu hijo se fue, es todavía un crédito mayor que tienes. Así es, así que nada, nada más falta que ese día se llene el teatro para que más niños, tenemos una lista de espera de 139, así que tú puedes hacer la diferencia comprando una entrada para que otro niño pueda beneficiarse. Y este año está buenísimo la gala estrella. Gracias Mónica, un abrazo grande. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.